Teodoro, ¿cómo estás? Dijera Lalo Cinta, gracias, adiós, es viernes, he estado escuchando con atención y ahorita terminabas tú con una frase refiriéndote a las situaciones y el congreso y decías que estamos en la temporada o en la época o en el año en donde las tentaciones crecen y me llamó la atención porque pues sabemos que desde el día uno cuando llega un presidente él ya llega, él ya llegó y va a durar seis años pero los que nombra como secretarios de estado desde el día uno Teodoro pues ya tiene la tentación de poder o pretender ser el siguiente presidente o en este caso la siguiente presidenta y en este sentido pues empiezan con pocas tentaciones pero cuando el mismo presidente nombra y destapa sus corcholatas pues en ese momento las tentaciones crecieron y ahorita que hoy vamos a ser testigos del quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que entra a su último año pues lógicamente que esas tentaciones pues están a su máximo esplendor ya van a aparecer más cosas, hemos venido comentando las patadas debajo de la mesa, los pellizcos, los mordiscos van a estar pues ya están al orden del día pero se van a recrudecer justamente por esas tentaciones que tienen varios de ser el siguiente presidente o presidenta. Pero mira, no todo es miel sobre hojuelas Teodoro porque sabemos lo que es la disciplina lo acabamos de ver y ayer lo comentaba yo contigo y con el auditorio la disciplina de Beatriz Paredes pero hay gente que pues finalmente se está animando Teodoro a decir cosas que en época normal no diría y se están sacudiendo aunque un poco tardíamente considero yo algunas situaciones me refiero a Inés Parra, esta diputada federal morenista que ya ha hecho varios señalamientos incluso públicos acerca de pues un quebranto de seis mil millones de pesos que ella asegura la ESAP, el ente que tiene que fiscalizar todas las instituciones pues simple y sencillamente se ha hecho de la vista gorda ella habla, insisto, de un quebranto por seis mil millones de pesos del dos mil dieciocho al dos mil veintiuno ni más ni menos que en la Secretaría de Bienestar de esta secretaría que es la que se encarga de dispersar, de distribuir todo lo que son los recursos y apoyos económicos a diferentes sectores de la población y entonces pues siempre hay, ya sabes, ¿no? lo mismo nos pasa a la gente de prensa que cuando decimos algo siempre nos dicen es que ya no les dan lo que les daban antes, es que ya no tienen chayote, es que una serie de cosas pues esta diputada ya está siendo atacada por sus propios compañeros diciendo es que algo no le cumplieron, es que en fin, etcétera, etcétera pero lo interesante, Teodoro, es que siendo diputada federal y siendo morenista sabiendo a lo que se expone y a lo que le tira pues simple y sencillamente ha hecho ya una denuncia abierta y hasta con números y mencionando la Secretaría de Bienestar y mencionando al ente fiscalizador que pues simple y sencillamente no hace nada y es algo, Teodoro, que me llama mucho la atención porque hablando de tentaciones, pues durante este gobierno muchos funcionarios y ahí está Tegalmex que no nos deja mentir muchos funcionarios tuvieron la tentación pues de distraer ciertas cantidades de dinero o a sus bolsillos o a los bolsillos de no sabemos quién pero el caso es que ha citado muchas cosas a pesar del no robar, no mentir y no engañar que fue lema desde un principio pero que pues francamente no hemos visto porque sí se miente, sí se engaña y sobre todo sí se roba todavía ayer el presidente decía es que ya no somos como los de antes es que ya no, yo no soy doble de doble discurso pero en la práctica, Teodoro, nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que sí ha hecho doble discurso y sobre todo que sí ha aprovechado la situación y pues la corrupción que tanto nos dijeron que se iba a erradicar pues por el contrario, se erradicó para unos pero para otros se les dio mancancha y como dice ese viejo dicho, ese viejo adagio que se haga la justicia pero en los huelles de mi compadre en los míos, en los míos no en fin, Teodoro, fin de semana sábado y domingo, vamos a disfrutarlo un saludo al auditorio un abrazo para todos y nos escuchamos el próximo lunes ¡Gracias!